¿Qué es la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico? El número uno de estudiantes en Latinoamérica en línea, o sea que los colombianos lo tienen muy claro a la hora de seguir trabajando y formándose y les felicito por ello. Durante los últimos ocho años yo he estado trabajando en China, desarrollando proyectos de empresas europeas en ese mercado, en ese país, sobre todo venta de productos y servicios. Entonces, no es que sepa mucho, porque cada vez que estás en China te crees que sabes menos, pero la verdad es que la idea es venirles a hablar de China como un mercado de consumo. Es decir, tenemos la idea de China como un mercado para ir a vender, para ir a comprar. Yo lo que les venía a contar es que está dejando de ser un mercado para ir a comprar, está dejando de ser la fábrica del mundo y está empezando a ser un mercado de consumo muy importante para ir a vender nuestros productos y servicios. Es un cambio de ciclo económico que yo creo que es interesante conocer y que es un poco lo que nos puede mover en visión de negocios internacionales en los próximos años. No ir a China a ver qué saco de allá, sino qué les vendemos, qué les colocamos. Y de eso es lo que vamos a comentar. Entonces, bueno, esto es la OBS, Online Business School, para que lo conozcan un poco. Y vamos a empezar con un pequeño vídeo. Y vamos a empezar con un pequeño vídeo. Y vamos a empezar con un pequeño vídeo. Bueno, pues esta es la persona más típica del mundo y resulta que yo la conozco porque trabaja en mi oficina en Shanghái. Se llama Choumin y aquí me ha dejado enseñarles un poco su ojo de vida, a ver qué les parece. Choumin es nacido en Shanghái, ahora mismo la ciudad más próspera, más económicamente rica de China. Su Hukou es un concepto muy importante en China, habla de la distribución administrativa de los chinos. El Hukou, para que se hagan una idea, les determina mucho en su vida. Es decir, si tú vives en Pekín por razones de trabajo y quieres ir a estudiar a la universidad, pero tú Hukou es Shanghái, pues no puedes. Tienes que ir a estudiar a Shanghái. Es decir, aún tienen la población un poco cuadriculada. Luego es de la etnia Han, si lo ven aquí al final. En China, al menos la broma que hacemos siempre un poco es que todos son iguales, todos los chinos son iguales. En China no es así, hay más de 50 etnias, entre ellos se diferencian. Otra cosa es que nosotros los veamos iguales. Y los Han son la etnia predominante, como han visto en el vídeo. Luego tiene un celular, el número de celular tiene muchos números 8. Número 8, ¿alguien sabe por qué? Número 8 es el número de la suerte en China. Lo que pasa es que no es una anécdota, para ellos es algo muy importante. De hecho, los números se compran. Hay tiendas que ven números y tú pagas mucho dinero por números que tienen más números 8. O sea, que hasta ese punto. Por ejemplo, un apartamento en la planta octava es más caro que uno en la séptima o en la novena. Hasta ese punto llegan. En cambio, el número de la mala suerte, ¿conocen cuál es? Es el 4. El 4, fonéticamente, cuando pronuncias 4 en chino, se parece a la palabra muerte. Entonces, nadie utiliza el 4. De hecho, si algún día van a un hotel en China, verán que el cuarto piso no existe. O en los bloques de apartamentos, el cuarto piso no existe. Pasan del tercero al quinto. Bueno, Choumin es un poco el prototipo de chino moderno. Es decir, joven, educados en la universidad, que tienen algún conocimiento de inglés y que por primera vez, es la primera generación, que tienen dinero en el bolsillo para gastar. Y eso es lo interesante. Esa es un poco la nueva China. Un país de muchísimos consumidores dispuestos a aceptar, dispuestos a comprar, a consumir, a utilizar productos que hasta ahora eran totalmente desconocidos en China. Esto es un poco lo que ha pasado en China en estos últimos años. No muchos. Esa es la gran novedad, esa es la gran noticia de este país. Han pasado de ser pobres en zonas rurales, comer arroz una vez al día, a ser la fábrica del mundo, empezar a producir, ganar dinero. Empresar a ser una sociedad de consumo y ahora mismo, que ya son el primer mercado, por ejemplo, de productos de lujo. Esto lo han hecho en tres generaciones. Abuelito, padre e hija. Y eso es la gran novedad, ese es el gran impacto de China. Estos cuatro estadios, muchos países lo han pasado, pero no en 70 años. Y realmente la evolución ha sido espectacular. Vamos a dividir la conferencia en dos partes, si les parece. Vamos a ir ágiles, pero yo quería explicar un poco de teoría sobre el país, para tenerle el ABC, para entender un poco qué ha pasado allá. Y luego lo que vamos a hacer, que yo creo que es más interesante, es hablar de casos de empresa. Veremos tres, cuatro empresas que han estado en China y a ver cómo les ha ido y por qué. Primero el nombre del país, Chong Huo, significa el reino del centro. En la Edad Media China se peleaban entre ellos mucho y al final ganó el reino del centro y es el nombre que le pusieron al país. Pero otra vez no es anecdótico. Para ellos China es el centro del mundo. Aquí tienen un mapa mundi de un colegio de primaria. La situación es diferente y China efectivamente es el centro del mundo. Este es un mapa de las provincias chinas, tiene 23 provincias. Luego tiene cuatro grandes ciudades, Chongqing, Shanghai, Beijing y Tianjin. Son ciudades ahora mismo de las mayores del mundo, tan importantes que el gobierno chino les ha dado autonomía propia, como si fuera una provincia. Por ejemplo, en Chongqing ahora mismo hay 46 millones de habitantes, para que se hagan una idea. Hay muchas empresas que quieren atacar China, pero la verdad es que con alguna ciudad ya tendrían suficiente. Y luego lo que les decía de la distribución étnica. Por ejemplo, en China, en la provincia de Xinjiang, hay chinos musulmanes. No todos son Han, ni todos son budistas, ni estas concepciones que a veces tenemos desde el mundo occidental. Y por último, comentarles que China ahora mismo es como un plano inclinado. Es decir, toda la riqueza de la población se concentra en la costa, en la zona costera. En el interior del país cada vez hay menos gente. Y de hecho hay un éxodo rural increíble hasta hacia las grandes ciudades. El gobierno se intenta no equilibrarlo, pero la verdad es que es muy complicado. Luego el tema fluvial es importante. En China hay tres grandes ríos, seguro que lo conocen ya. El Yangtze, el Amarillo, el Shujen, que desembocan en tres grandes ciudades. Guangzhou, Shanghai y Tianjin. Pero lo importante de China es que ahora mismo controla el nacimiento de los grandes ríos asiáticos. El Brahmaputra, que cruza la India por el norte. El Indus, que atraviesa Pakistán. Y el Mekong, que baja por todo el sudeste asiático. Esto a nivel político preocupa un poco a los países. Porque el acceso al agua es muy importante en Asia, cada vez más, para el desarrollo social y económico. Y en cambio el nacimiento, las grandes fuentes de Asia, las controla el gobierno china. Esto es un mapa de las fronteras políticas. China es el país del mundo con más fronteras internacionales. 17 fronteras. Lo que pasa es que no se lleva bien casi con ningún país. Y ese es al menos de los vecinos. Con Rusia compartió muchos años sistema político. Pero estuvieron al borde de un par de guerras. Con Mongolia ha habido siempre una relación como de inferioridad. De hecho, si ven Nueva Mongolia, es una provincia que se anexionaron del país. Luego tienen todas las fronteras con Asia Central. Aquí están teniendo muchos problemas con la introducción del islamismo radical en su país. Están intentando evitar que eso se produzca, pero es complicado. Luego Pakistán, India, con los cuales tienen muchos problemas fronterizos. Y luego todo el sudeste asiático. Que es una relación extraña, ¿no? De yo te ayudo, pero no te ayudo, pero no quiero inmigración tuya. Es una relación complicada. Y de hecho, ahora mismo, el sudeste asiático está funcionando como fábrica de los chinos. Hay muchas empresas chinas que deslocalizan sus fábricas en estos países. Porque el precio de la mano de obra aún es más barato que en China. Luego con Japón, no se ve en la fotografía, pero que se llevan mal. Se llevan fatal desde la Segunda Guerra Mundial. Los japoneses invadieron China. Y luego las dos Coreas, ¿no? Sobre todo Corea del Norte, complicaditos como ellos solos. Tengo un amigo que me dice, tranquilo, Yus, que el botón de los misiles de los coreanos está en Pekín. Y la verdad es que no sé qué me preocupa más, si está ahí o allá, ¿no? Bueno, este es un mapa que compara el GDP, el Producto Interior Bruto, la riqueza, de algunos países con provincias chinas. Entonces, pues ya ven, tenemos un país con una Austria, con dos Suizas, con un Emiratos Árabes Unidos. Pero lo interesante es este gráfico de aquí. Este gráfico explica qué ha sucedido en China en los últimos años. Tenemos provincias más ricas que algunos países europeos. Y provincias más pobres que algunos países africanos. ¿Qué ha pasado en China? Un crecimiento, como ningún otro económico, brutal en muy poco tiempo. Pero muy desequilibrado. Muy desequilibrado. El gobierno chino ahora mismo tiene un país totalmente desarrollado en algunas partes y subdesarrollado en otras. Y eso le preocupa muchísimo al gobierno. Ellos lo que buscan es la sociedad armoniosa. Es decir, intentar equilibrar de alguna manera esto para que 1.300 millones de personas no tengan una sensación de desigualdad creciente. ¿De acuerdo? Claro, un conflicto social en un país de 80 millones de habitantes, pues es muy importante. Pero imagínense un conflicto social en un país de 1.300 millones de habitantes. Puede ser grave para todos. Pero este es el gran reto que ahora mismo tiene el gobierno chino. Población, ya les he dicho, son muchos, 1.300 millones y más. Lo que sucede es que China es el país del mundo que está envejeciendo más rápido. Y eso le tiene miedo el gobierno chino. Le tiene un pavor horrible porque se va a convertir en un país de muchos viejitos para pocos jóvenes trabajando. Eso es resultado de la política de hijo único. No sé si la conocen o han escuchado. Entonces, lo que están haciendo ahora es modificar esa política con el objetivo de poder crecer a nivel de hijos. Les pongo un ejemplo. Si yo soy hijo único y me caso con una chica e hija única, podemos tener dos niños. O si vivo en una ciudad como Shanghai y pago un impuesto especial, puedo tener dos hijos. Pero necesitan, de alguna manera, impulsar la natalidad. Porque el país más joven del mundo es un competidor suyo, India. Que les está ganando terreno en mano de obra. No en otras cosas, pero sí en mano de obra. Bueno, tienen constitución, tienen leyes. Lo que pasa es que querría ser muy claro con esto. China es una dictadura comunista y la verdad es que es complicado entenderlo. Porque es un país, ellos mismos se definen con un país con dos sistemas. Tenemos una economía planificada y a la vez tenemos una economía libre de mercado. ¿Cómo se come eso? ¿Cómo se combina? Pues vayan y lo vean porque es difícil de entender. Bueno, vamos a algunas consideraciones sobre la economía china, de lo que ha pasado en estos últimos años. Tenemos crecimientos del 8 o 10%. Este año van a crecer al 7,1%. ¿De acuerdo? Es muy divertido porque lees periódicos en Europa de Ah, pobres chinos, solo van a crecer el 7%. Un poco la arrogancia occidental, ¿no? Lo de siempre. Ya les gustaría a muchos países europeos estar creciendo al 7%. Lo que pasa es que sí para ellos es muy importante mantener cotas de crecimiento muy altas. Porque con la población que tienen el desarrollo de crecimiento económico, necesitan crecer mucho para dar oportunidades a todos los ciudadanos. Y luego, segundo punto, lo que les decía. Ustedes están delante de un cambio de ciclo, de modelo económico de China clave. Que va a guiar un poco la economía mundial en los próximos años. China quiere dejar de ser la fábrica barata de cosas del mundo. Quiere dejar de producir cosas de poco valor añadido. Para pasar a ser una sociedad de consumo y de valor añadido. Y en ese cambio yo creo que es donde tenemos nosotros las oportunidades. ¿De acuerdo? Y luego, por último, comentarles que... ¿Qué está haciendo China en el mundo? Ir a comprar energía. Ir a comprar energía. Necesita energía y necesita tecnología. Las dos cosas. Es en lo que está invirtiendo. Por ejemplo, en Colombia, luego lo veremos. ¿A qué viene a Colombia? Viene a Colombia a buscar únicamente petróleo, aluminio y minerales. No está invirtiendo en nada más. Cosa que creo que es una lástima, luego lo comentamos. Esto lo pasamos. Algunos tópicos sobre China, ¿no? Algunas cosas que decimos que lo copian todo, ¿no? Los chinos son los copiones. Sí y no. En China copiar no es una cosa mal vista. Al contrario, es un prestigio. Si tú copias bien un producto, tienes un prestigio. Un buen nombre. Los chinos, para defenderse un poco de las copias, tienen dos argumentos siempre. Una, ustedes los occidentales vinieron a China a que hiciéramos sus productos iguales, pero más baratos. Y ahora se quejan de que copiamos bien. No entendemos nada. Y luego dos, un argumento, si me apuran, más divertido, ¿no? Es, no se preocupe. Si copiamos su producto, quiere decir que tiene éxito. Por tanto, debería estar contento. Aquí tienen dos ejemplos, dos casos muy tontos, pero muy famosos, de falsificación, ¿no? De copia. El primero es el brazalete, ese famoso del ciclista. Ahora ya no es tan famoso. Pero Nike demandó a la empresa china que copió el brazalete. El tribunal chino estudió el caso detenidamente y dijo que efectivamente era una copia, pero como el valor económico resultante era muy pobre, que se archivaba el caso y no le daba la razón a Nike. BMW. BMW también demandó a Bit por copia de logo. El tribunal chino, después de estudiarlo detenidamente, llegó a la conclusión de que esto no era una copia del logo. Por tanto, archivaba el caso. Conclusión. No vayan a los tribunales en China. No pierdan el tiempo. Y lo digo de verdad. Es decir, en China no se va a los tribunales. En China no se reclama por un contrato. En China lo que se hace es dialogar, negociar, buscar una solución. Y es eterno. Constantemente está así. Pero no lleva a ningún lado buscar soluciones judiciales o en el que uno pierde y el otro gana. Esta no es la mentalidad en China. Aquí tienen unas fotografías del último salón del automóvil en Ginebra. Un salón muy conocido. Este es el Smart auténtico. Este es el chino. Este es un Rolls Royce. Y este es otro coche. Chino. Entonces, era para enseñarles que los chinos no tienen problemas en demostrar que saben copiar. Y lo enseñan. Y no es una industria en absoluto marginada. ¿De acuerdo? Y es una cosa que China va solucionando, pero aún queda mucho. Otro tópico, ¿no? Que todo lo que hacen es malo, ¿no? Se rompe algo y dice, ah, era chino. Pues no, tampoco. Es decir, en China se fabrica lo peor y lo mejor. Y depende de nosotros un poco. Y les voy a poner un ejemplo muy tonto. Esta silla, ¿no? Si yo voy a China, a un fabricante de sillas, y le digo, oye, esta silla quiero que me la fabriques por 10 dólares. Pues el chino, ¿qué nos va a decir? Siempre dicen que sí. O sea, que dirá que sí. Pero entonces yo me animo y les digo, oye, quiero que me la fabriques por 8 dólares. ¿Qué va a decir el chino? Que sí, también. Entonces ya me lanzo y digo que quiero en la silla 4 dólares y también me dice que sí. ¿Alguien sabe qué está haciendo el chino? Está bajando la calidad del producto. Y esta es su manera de negociar. ¿De acuerdo? Él dice, si la quiere 10 dólares, perfecto. Si la quiere a 8, pues le quitaré una pata. Y si la quiere a 4, pues no tendrá tornillos. ¿De acuerdo? Llega la silla a tu casa, se rompe y la culpa la tiene el chino, ¿verdad? No. La culpa es nuestra por no saber cómo piensan los chinos. Y eso es un poco las presunciones occidentales que a veces tenemos cuando nos comunicamos. Sobre todo los latinos que fácilmente nos decimos que sí o que no y que no puede ser. En China esto no es así. ¿De acuerdo? Bueno, otro tópico es que están destrozando el medio ambiente. Esto sí que es más cierto, ¿verdad? Están teniendo problemas terribles con el medio ambiente. Es muy difícil decirles a los chinos que dejen de fabricar, que paren sus fábricas. Y la verdad es que tienen muchos problemas en las ciudades. El gobierno chino está intentando cambiar el modelo energético. El problema de China es que el 70% de la energía que utilizan ahora es carbón, combustible fósil. Y eso lo que hace es empobrecer mucho el medio ambiente. Bueno, hacer negocios en China. Wanchi, Ganbei. ¿Alguien sabe qué significa Wanchi? Wanchi es muy importante en China. Si uno quiere hacer negocios en China, a largo plazo al menos, tiene que trabajar mucho las relaciones personales con los chinos. El chino, hacer un negocio de media hora, lo puedes hacer. Vendes, compras algo y nunca más nos vemos. Está muy bien. Pero si alguien quiere tener más relaciones en China, trabajar a medio o largo plazo, hay que buscar las relaciones personales. Dedicar tiempo, cenas, comidas, preguntarle cómo es, su familia, qué hace, qué bien que hace las cosas. Invertir tiempo en las personas. El Wanchi es un poco el círculo social, la cadena de favores que todo chino lleva consigo. La traducción literal es, tú me rascas la espalda a mí, yo te la rasco a ti. Lo que pasa es que no tiene nada que ver con temas personales. Pero es una expresión que ellos utilizan para, yo te doy un favor, yo te tengo que hacer un favor, tú por honor me tienes que ayudar, etc. Es muy importante entrar en el Wanchi del chino que nos interesa. Y luego Canbei, Canbei significa salud cuando bebes, cuando tomas. Lo que pasa es que en China cuando dices Canbei tienes que acabarte todo el vaso. Y eso es muy típico en las reuniones de negocios, etc. Y para algunas personas es complicado hacer negocios porque no aguantas más de 4 o 5 Canbeis. Pero para ellos es importante. Aquí tienen algunos temas importantes, sobre todo dos cosas. Nosotros vemos a China como un mercado único. Y eso es un error. Es un error. 1.300 millones de personas no pueden ser únicas en la propuesta de valor de nuestro producto, de nuestro servicio, etc. Es como decir que podemos vender lo mismo a un mexicano del norte que a un chileno del sur. Es el mismo ejemplo. Son personas diferentes, consumidores diferentes, momentos de uso diferentes. Hay que ir a China analizando en qué provincia entramos, en qué sector entramos, etc. Y luego, tener en cuenta que entre ellos también son diferentes. No nosotros y ellos. Muchas veces las empresas entran en China pensando que con la misma publicidad, el mismo producto, el mismo packaging, van a poder abarcar todo el continente. Y eso no es así. Ah, y por cierto, una cosa divertida. Eviten el contacto físico en China. Esto es un aviso especial para latinos, en el cual me incluyo. No hay que tocar a nadie en China. No se abrazan, no se besan, no son efusivos. Entonces, muchas veces tienes problemas cuando vas a China y enseguida, hombre, qué tal, y dos besos y tal. Esto en China no. Hay que mantener mucha distancia. Incluso dar la mano fuerte se considera como un poco de mala educación. Hay que darla así, flojita, flojita. Bueno, pues vamos a empezar con algunos casos de empresas, que yo creo que es lo más interesante. Y ya que estamos invitados por la Cámara de Comercio Electrónico, vamos a hablar un poco del e-commerce, ¿no? Y del marketing digital también, que yo creo que es interesante. Tienxi di li ren ho. En chino significa con la persona adecuada, en el momento adecuado y en el lugar adecuado. Si se unen estas tres condiciones, tu negocio podría triunfar en China. Entonces, vamos a ver empresas que no triunfaron en China, ¿de acuerdo? Y vamos a ver por qué. La primera es una empresa española muy conocida, el Colacao, conocida al menos en España. Estos señores venden cacao soluble en leche, es decir, para desayunar. Los niños se ponen el cacao, lo remueven, se toman el vaso y se vuelven fuertes como este de aquí, ¿de acuerdo? Estos señores en el año 90 tuvieron la visión de entrar en China. Dijeron, tenemos un producto masivo de supermercado, vamos a triunfar en China, todo el mundo va a desayunar Colacao. Se van a China, se instalan y claro, se dan cuenta de un pequeño detalle, ¿no? Que en China no se consume leche. Dicen, hombre, podrías haber hecho un estudio de mercado. Sí, pero quizá no estudiaron en una escuela de negocios, ¿no? No lo sé, ¿de acuerdo? Pero una vez instalado se dan cuenta de que el consumo de leche es cero o muy mínimo, muy mínimo. Pero deciden quedarse en China, intentar promover su producto, hacer otros sabores, bueno. Y se están 20 años en China intentándolo, hasta que el gobierno chino empieza a hacer campañas de promoción para que los niños chinos beban leche. Unos anuncios muy feos, muy terribles. Había un niño gordote, alemán, bebiendo leche y al lado uno chino ahí, pequeñito y tal. Y entonces, bebe leche, bebe leche, que tu hijo beba leche. Bueno, empieza ahora a haber en China demanda, ¿de acuerdo? Hay un cierto consumo de leche, ¿de acuerdo? Y en el 2010, Colacao sacó sus primeras cifras de negocio en China y nos dijeron que vendían su producto en 20.000 tiendas y que ingresaban brutos 30 millones de euros por las ventas del producto, ¿de acuerdo? ¿Ustedes qué creen? ¿Que esto es un éxito? ¿Que está bien? ¿Que es un fracaso? ¿Alguna opinión? Ya que somos poquitos, podemos hablar, ¿no? Pues miren, después de 20 años en China, con un producto de consumo masivo, vender 30 millones de euros es un desastre, ¿de acuerdo? Es un desastre. China es un mercado de alto riesgo, de alto riesgo, pero tiene que ser de altos beneficios. Si no, lo mejor es salirse de China, ¿de acuerdo? Estos señores entraron sin hacer un estudio de mercado como Dios manda en el mercado chino y les costó mucho aprendizaje, mucho dinero echado a la basura, mucha curva de producto que no se cumplió en expectativas. Pero el caso de Colacao me sirve para explicarles una cosa curiosa, importante, que es cómo se traducen las marcas en chino. Nuestra marca, si algún día vamos a China, ¿qué hacemos? ¿Cómo la comunicamos? Hay tres maneras. Una que es traducirla literalmente, que sea lo que Dios quiera, vete a saber. Dos, buscar una palabra fonética que se parezca a nuestra marca y darle esa palabra a nuestra marca. O tres, que es a manera correcta, buscar palabras chinas que fonéticamente se parezcan a la pronunciación de nuestra marca, pero que a la vez transmitan un significado al consumidor chino sobre nuestro producto. Y me explico. Gaolegao fonéticamente se parece a Colacao. Un poco, ¿no? Un poco. Significa alto, feliz, alto. Y así es como es el consumidor chino. Hay que transmitir símbolos. Si te tomas mi producto, serás alto, feliz y alto. Kaolegao es Colacao. ¿De acuerdo? Y así es como funciona. El consumidor chino es muy simbólico. Necesita productos que hablen de él, que digan alguna cosa, que le transmitan significado. Y no es una anécdota. Aquí tienen un listado de marcas traducidas al chino. Por ejemplo, Jaguar. Jaguar. Llevao. Leopardo veloz. Me he comprado un leopardo veloz. Lo tengo en el parque de Velo. O por ejemplo, Roca. Roca es una marca de sanitarios españoles. El baño. Leya. Feliz familia. Te compras un sanitario Roca y la familia está feliz. ¿De acuerdo? Pero esto es muy importante. Hay auténticas empresas de comunicación en China que se dedican a eso. Usted es una marca occidental, viene a China. Vamos a buscar la combinación de palabras fonéticas y de significado que diga algo al consumidor. Porque estas marcas en Europa o en el mundo pueden ser muy importantes. Pero en China no son nada. Y la mayoría de las veces nadie las conoce. Una muy conocida. Coca-Cola. Coca-Cola. Feliz y delicioso. ¿De acuerdo? Entonces, oye, ¿quieres tomarte una feliz y deliciosa? Hombre, pues sí. ¿De acuerdo? Bueno. Otra empresa. Otro caso de empresa. Esto es típico también de Barcelona. Una bodega familiar, ¿no? Que hace unos vinos muy buenos. Desde hace 100 años. El abuelo ya pisaba la uva, etc. Se atreven a ir a China. Vamos a China con unas muestras. Y resulta que el distribuidor chino le encanta el vino. Le encanta. Y nos pide 50 contenedores en un año. Un contrato de proveerles con 50 contenedores de vino. Volvemos y la empresa nos dice, uff, qué bueno, pero terrible, porque no tengo capacidad de producción suficiente. No puedo satisfacer la demanda de los chinos. ¿De acuerdo? Este es otro problema que a veces se encuentran las empresas. Capacidad de producción. Capacidad de atender el mercado. La conclusión sería un poco, cuidado con triunfar en China. ¿De acuerdo? ¿Es usted capaz de triunfar en China? Porque le van a pedir volúmenes que quizá usted no puede satisfacer. Esto le pasa, por ejemplo, a Louis Vuitton. Louis Vuitton se ha puesto muy de moda en China. Todo el mundo quiere tener algo de Louis Vuitton. Un cinturón, un monedero. Y está teniendo auténticos problemas de abastecimiento de sus mercados tradicionales en Europa. Debido a la gran demanda que tiene en China. Los new arrivals llegan antes a Shanghái y a Hong Kong que no a París o a Milán. Y eso es por la capacidad de producción que tiene que aumentar Louis Vuitton para atender su nuevo mercado que ha sido China. ¿De acuerdo? Pero oigan, denme una solución. ¿Ustedes cómo solucionarían este tema? Es decir, un distribuidor chino, un cliente chino que te pide 50 contenedores de un producto y tú no tienes suficiente para producirlo. ¿Cómo? ¿Ustedes harían como esta empresa que dijo que no? ¿A alguien se le ocurre qué podríamos hacer? Pues es una cosa relativamente fácil y que a veces nos cuesta, pero que en China se da mucho. Que es realizar una alianza con otra empresa del sector. Es decir, si tú tienes una demanda en China que no puedes abastecer, los chinos no tienen conocimiento de tu marca, no tienen conocimiento de tu producto. Lo que tienes que hacer es aliarte con otra empresa parecida y satisfacer esa demanda. Y así es como muchos negocios se hacen en China. A veces me encuentro empresas en Colombia que me dicen, ah, es que yo no puedo, yo cinco pallets, pero no un contenedor. Pues alíate con otro, alíate con otro y a por el mercado chino. ¿De acuerdo? Otro caso, una empresa que depura agua. ¿De acuerdo? Claro, se ponen a pensar y dicen, gran negocio China. Todas las ciudades contaminadas, vete a saber lo que beben, el agua marrón. Vamos a ir a hablar con alcaldes y jefes de provincia y les vamos a vender nuestros servicios para depurar el agua de sus ciudades. Entonces, gran idea, perfecto, todo encaja. Nos vamos a China y las provincias, los alcaldes nos dicen, llegan ustedes demasiado pronto. Porque a mí el gobierno chino no me está pidiendo que el agua sea cristalina y pura. Sino que me pide solo que abastezca a la población. Hombre, pero usted será mejor considerado tal. Oiga, a mí no me escoge nadie del pueblo, soy del partido. Por tanto, no tengo esa necesidad. ¿De acuerdo? Llegan ustedes demasiado antes a China. Y eso les pasa a muchas empresas. China es un mercado inmaduro. En la totalidad de productos y servicios, inmaduro. Hay muchas empresas que llegan con su propuesta de valor antes de tiempo. Les pondré un ejemplo divertido. ¿Ustedes creen que es el momento de ir a vender productos light y bajos en calorías a China? No. Primero que se lo coman todo. Que se vuelvan gorditos. Que tengan exceso de azúcar. Y luego ya iremos a venderles productos light y bajos en calorías. Es decir, es un tema de llegar en el momento justo a un mercado que puede aceptarte. Hay cantidad de empresas que están vendiendo productos que aún, aún no se utilizan en China. Les pondré otro ejemplo. El deporte. ¿Alguien ha visto alguna vez un chino haciendo deporte? Que no sea en los Juegos Olímpicos. No. Aún no. El deporte es un estadio que se alcanza cuando una sociedad se ha desarrollado, cuando económicamente estás mejor, etc. Llevar un gimnasio ahora a Shanghái puede estar bien, pero a otras partes de China te aburres. No entra nadie en el gimnasio. Además el chino es una persona que con 10 minutos de ejercicio ya está. Entonces viene 10 minutos y se va. Y no va a pagar una cuota de un mes para hacer 10 minutos de ejercicio a la semana. Por tanto hay que saber cuándo es el momento de nuestra propuesta de valor. Vamos a hablar ahora de un caso un poco más largo, pero que pretende ser un ejemplo. No se lo tomen literalmente. Es un caso de galletas, pero que puede ser útil para muchos otros productos, para muchos otros servicios. Es un poco lo que nos pasa siempre en China. Les voy a hablar de Galletas Birba, que es una empresa muy pequeñita. Que está en un pueblo que se llama Camprudón, en la frontera entre España y Francia. Los señores de Galletas Birba hace un siglo que hacen galletas. Unas galletas tradicionales y el 100% de sus productos son naturales. Es lo más significativo que tienen. Entonces el señor Birba se hace mayor. Y vende el negocio. Vende el negocio a un fondo de inversión que lo que hace es agarrar la marca, invertir dinero. Y construyen una fábrica enorme para producir muchas galletas. Muchas. Esta es la nueva fábrica de Birba, una empresa centenaria. Que nunca, nunca exportó a ningún país. ¿De acuerdo? Solo vendía en Cataluña, Barcelona, alguna en Madrid, pero muy poquito. ¿De acuerdo? Era una empresa muy tradicional. Esta es la caja de galletas de Birba. Con el puente de Camprudón, una caja así muy vintage. Esa típica caja de galletas que todas las abuelitas en Barcelona tienen por si viene el nieto. ¿De acuerdo? O sea, no era más que eso. No era más que eso. Y estos señores, los del fondo de inversión, me dicen, Luis, hay que ir a vender a China. Dicen, ¿a vender a China? Dicen, sí, sí, sí. Porque ahora fabricamos mucho, tenemos que vender mucho. Yo creo que China es el mercado. Mira, te agarras una caja de muestra y te vas a China a vender. Y a ver qué nos pasa. Bueno, entonces yo vengo aquí, les contrato de consultores a ustedes, les doy la caja y les pregunto. ¿Qué hacemos? ¿Cómo empezarían? O sea, tienen que vender una marca nueva, unas galletas occidentales en China. ¿Por dónde empezarían? Bueno, que yo ya he hablado mucho. ¿Alguna idea que tengan? ¿Qué es lo primero que tendríamos que hacer? De hecho, está aquí, ¿eh? Está en la diapositiva. Lo primero que hay que hacer está aquí. No se levanten de la cama, no se muevan de la silla si no han registrado su marca en China antes. ¿De acuerdo? Porque lo más probable es que la registre un chino en cuanto lleguen. Y entonces ya se acabó la marca. ¿Vale? Traducimos birba por viva. Que significa verde, natural, campo. ¿De acuerdo? Para transmitir un poco la idea de los productos naturales. ¿Vale? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos que hacer? ¿Qué más haríamos? Ya tenemos la marca registrada. Ya tomamos, agarramos un avión, nos plantamos en Shanghái. ¿Qué hacemos? Muy bueno. Hay que hacer un poco de estudio, ¿no? Los chinos comen galletas o no comen galletas. Igual no comen galletas. Bueno, pues sí, resulta que sí. Que son como los monstruos de las galletas. Se vuelven locos por las galletas. Hay un gran mercado de chocolate, sin chocolate, les gusta. Por tanto, podemos estar tranquilos. Tenemos la marca traducida y registrada. Tenemos seguridad de que el mercado chino come galletas. Entonces, ¿qué más hacemos? Siguiente paso. Estamos haciendo pasos pequeños en un mercado que no conocemos. El tercer paso, que yo creo que es básico en todo el mundo, Colombia también, pero yo creo que en China exageradamente, es buscar un socio local. Es buscar un chino que sepa de las galletas, es decir, el experto de las galletas en China. Y para buscarlo nos vamos a una feria. Por ejemplo, esta, la Sial, es la feria de alimentación más importante que hay en China, dentro de unas semanas en Shanghái. ¿De acuerdo? Y ahí buscamos a un distribuidor chino de galletas. ¿De acuerdo? Pero yo, mientras tanto, a mí me gusta mucho ir a mirar la competencia. Y me voy a un supermercado chino. ¿De acuerdo? Y me encuentro que estas son las galletas que están vendiendo en los supermercados de China. Los daneses, los soldaditos, el castillito, todo muy bonito. Las walkers de Inglaterra. Que si Oliver Twist, si uno va a Inglaterra siempre compra unas walkers para que todo el mundo vea que ha estado en Inglaterra. ¿De acuerdo? Y los alemanes, que son así gente más sosa, ¿no? Más aburrida. Le ponen fruta dentro de las galletas y tal. Pero bueno, ¿eh? Este es un poco las galletas que se venden en los supermercados en China. ¿Qué diferencia encuentran ustedes entre estas cajas y la de Birba? Una diferencia clave, elemental, que salta a primera vista. La competencia y Birba. Sí, pero una cosa que llama mucho la atención. Que aquí hay y aquí no hay. Las galletas. ¿Qué es esto? Para un chino, ¿esto qué es? Un puzzle, una caja de costura, un juguete. ¿Qué es esto? ¿De acuerdo? No, es que claro, como van a encontrar la caja en la estantería de las galletas, ya sabrán que es una galleta. No, hombre, no. No, hombre, no. Es un consumidor inexperto, inmaduro, que nunca ha visto nuestro producto. ¿Y va a comprar solo para ver qué hay dentro? No. Hay que enseñarle las galletas. Y en esto les voy a contar un chiste. Que decimos en España, al menos. ¿Cómo compra un español y cómo compra un chino? El español se compra en un computador. Agarra el manual de instrucciones, lo lanza y se pone a tocar botones. Y cuando está todo bloqueado, va a ver el manual para ver qué ha hecho mal. ¿De acuerdo? El chino es al revés. El chino hace una maestría sobre las instrucciones. Se lee las cosas. Llama al servicio y técnico. Oye, ha abierto el ordenador. No, aún no, pero estoy preguntando. Pues eso es lo que necesita el chino. Mucha información del producto. Les encanta tener superinformación. Y una cosa tan tonta como galletas, pues tiene que ver el producto de dentro. ¿De acuerdo? Por tanto, ¿esta caja sirve para ir a vender a China? No. No porque no da símbolos. No da referencias de nada. No da estatus. No comunica. Y el puente de Camprudón aún no lo conoce nadie en China. ¿De acuerdo? Por tanto, ¿tiene algún consejo para Birba? Cambiamos el packaging, ¿no? ¿Qué packaging haría? ¿Tiene alguna idea? ¿Qué les pondría en la caja? ¿Qué harían? ¿Galletas españolas? Galletas, sí. Ese es el motivo por el cual nos van a comprar. Porque somos galletas europeas. En China hay un gran problema de la crisis alimentaria. De la producción de alimentos por parte de las empresas chinas. Un dinero, un chino con dinero, es decir, Choumin, el que hemos visto antes, compra siempre alimentación de importación. Porque le da garantía. Le da calidad. Pero aparte de eso, hay que animarlos un poco. ¿Alguien tiene alguna idea de qué podríamos hacer en la caja? Pues miren, esta es la nueva caja que pensó Birba para el mercado chino. Primero, la foto de las galletas. Segundo, colores llamativos, incluso próximos a su cultura. El rojo, el amarillo. Ya no somos Birba y Camprudón y tal. No, somos las cookies de Barcelona. Y punto. ¿De acuerdo? Y esta caja les encantó. Al distribuidor chino les encantó. De hecho, a partir de aquí hicimos muchas más cajas. De ciudades, Madrid. Somos catalanes pero hay que vender. Por tanto, vamos a hacer ciudades de todos lados. Otra de Barcelona. Ya nos fuimos una de Praga, otra de Algarve. ¿De acuerdo? La idea era hacer una colección de ciudades que al consumidor joven chino le atraiga. Y comprar las galletas no solo porque le gustan. Porque no sabe si le gustan. Es la primera vez que las ve. Sino por lo que dicen de él. ¿De acuerdo? Esto es dar símbolo a un consumidor inexperto. ¿De acuerdo? Bueno. La verdad es que fue un éxito. Y firmamos con un distribuidor chino. El señor Toh. El señor Toh nos ofrece un contrato. A ver qué les parece el contrato. Nos ofrece. Mira. Yo te voy a vender 10 contenedores de tus galletas durante un año. Y tú a cambio me das la exclusividad para tu marca en toda China. ¿Qué les parece el contrato de cierto? ¿Lo firman? ¿Ustedes lo firmarían? Es muy complicado dar la exclusividad de algo para China a alguien. ¿De acuerdo? No lo hagan nunca. No lo hagan nunca. Es como dar la exclusividad de un producto para toda Latinoamérica. Es de locos. De hecho, China tiene el doble de habitantes. Por tanto, no lo hagan nunca. Y no hay ninguna empresa, ni occidental, ni China, ninguna, que pueda abarcar toda China. En cuanto a distribución o lo que sea. Pero Birba se emocionó con los 10 contenedores y firmó el contrato. ¿De acuerdo? Y empezó un poco los dolores de cabeza, digamos, en el mercado chino. El señor Toh, pues, confirma los pedidos. Representa nuestra marca por toda China. Y empieza a pedir un contenedor, dos contenedores, etc. Hasta que llega un momento que a los tres contenedores se para el contrato. Y nos dice el señor Toh, oye, tus ciudades, que eran muy bonitas, las vendí muy bien en China. Pero, ¿qué pasó? La distribución vio que no había rotación. Es decir, que venía un consumidor, compraba una caja, pero no volvía al súper a comprar otra. No volvía a la tienda a comprar otra. Por tanto, no me atrevo a seguir pidiendo cajas de Birba porque no hay rotación de tu producto. Necesito que me ayudes a desencallar esta situación. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo conseguir que el consumidor inmaduro, inexperto, que por primera vez ha visto Birba en su vida, compre una segunda caja de nuestro producto? Que es la única manera por la cual podemos tener más beneficios en China. Total, nos vamos a China, entrevistamos a algún consumidor y nos dice una cosa muy curiosa. Las cajas de ciudades eran muy bonitas, espectaculares, pero resulta que cuando la abro, ¿qué me encuentro? Cuadrados y redondas, las galletas más aburridas de la historia. Pues son galletas centenarias, poco sofisticadas. Y para eso no vuelvo a comprar, porque en China están apareciendo tantas marcas casi a diario, semanalmente, que no quiero convertirme en un consumidor fiel tuyo. Esta es una característica muy especial de los consumidores chinos. No son fieles a ninguna marca. Están probando, están probando. No son fieles ni a marcas que hacen publicidad, ni a marcas que no la hacen. ¿De acuerdo? Total, que el distribuidor quiere que hagamos algún cambio en nuestro producto para seguir vendiendo en China. ¿A alguien se le ocurre una idea? ¿Qué le decimos a Birba? Ustedes que son especialistas en comercio. Yo siempre que hago esta pregunta, hay alguien que dice, pues entonces cambiemos el producto. Que es como lo fácil. Pero eso es de locos. Un director de marketing que diga, no vendemos, hay que cambiar el producto. Lo que está originando es un gran coste en la empresa. No se puede cambiar el producto si antes no hemos vendido un poco. Si antes no hemos tenido beneficios que soporte ese cambio de producto. ¿De acuerdo? Por tanto, Birba no podía cambiar el producto. De hecho, fuimos a ver galletas de la competencia, que se venden en China. Para un consumidor como es el que compra nuestras galletas. Que es un nuevo rico, inmaduro, inexperto. Y aquí tienen ejemplos de galletas. Pues más sofisticado, más bonito. Estas son japonesas, son muy conocidas en China. Galletas francesas, así con mucho glamour. Galletas divertidas. Claro, lo nuestro en comparación era un poco aburrido, ¿verdad? Pero no podemos cambiar el producto. Los costes son muy elevados. Y esto sirve, vuelvo a repetirlo, para cualquier servicio o producto de nueva introducción en un mercado como China. Usted no puede, puede hacer estudios de mercado. Puede valorar cuál es la estrategia de entrada. Pero lo que no puede hacer de entrada es cambiar su producto original para adaptarlo a un mercado que es tan diferente. ¿De acuerdo? Por tanto, lo que decidieron en Birba es seguir dando símbolo a través del packaging. ¿De acuerdo? Intentar que el packaging siguiera atrayendo tanto al consumidor que le provocara la segunda venta. Y darle una vuelta de tuerca al tema de la presentación. ¿De acuerdo? Última pregunta que les hago. A ver, ¿qué tendrían en la cabeza ustedes para forzar el tema del packaging? ¿Tienen alguna idea? Es decir, hemos hecho las ciudades, algo que da un símbolo, algo que habla del consumidor. ¿Cómo podríamos ir más allá? Tenemos que hacer que el packaging haga que el consumidor infiel, inmaduro, novato, vuelva a comprarnos. Y no tanto por la galleta, porque en el fondo la galleta le da garantía de calidad, pero poca cosa más. Bueno, pues Birba se inventó una cosa curiosa. A ver, yo soy de Barcelona, ¿de acuerdo? Y Birba también, podemos decir que es de Barcelona. ¿Qué símbolo de Barcelona conocen ustedes así inmortal, eterno, universal? Si es que conocen alguno. ¿No? Les presento la nueva caja de Birba para el mercado chino. Claro, para el mercado chino, sí, sí, sí. Claro, les he dicho, un símbolo universal de Barcelona. Pues, el equipo, el equipo, ¿de acuerdo? Por tanto, a ver, ¿qué hizo Birba con esta caja? ¿Ustedes creen que hizo más pequeño el mercado o más grande? Lo hizo más grande. ¿Por qué lo hizo más grande? Porque la caja de las ciudades lo compraba gente joven, internacional, que sabía un poco qué ciudades eran esas. Pero esto, esto lo compra cualquiera, el oficinista, la mamá, la abuelita, el nieto que lo pide, etc. ¿De acuerdo? O sea que, invirtiendo dinero en packaging, pero sin cambiar el producto, que es lo que es realmente caro, consiguieron, consiguieron aumentar las ventas en China. Y es un poco una metáfora de lo que es el consumidor chino. Un consumidor que necesita símbolos, que necesita que hablen de él los productos que compra y consume. ¿De acuerdo? Bueno, y ahora, bueno, solo un ejemplo para que vean el dinero que mueve el negocio de alimentación importada en China. Una caja de galletas Birba, en la tienda está a 129 yuan. ¿Qué son? ¿Cuántos pesos son? 400 algo. 400. No, más, más. ¿Un yuan? Un yuan 445, pero 129 yuan, eso, 54.000 pesos. ¿De acuerdo? Ustedes no compran una caja de galletas por 54.000 pesos ni tomados. Entonces, para que vean el nivel de negocio, el nivel de gasto que la clase media china está dispuesta a hacer para la alimentación de importación. ¿De acuerdo? Y este es un tema, ahora vuelvo a insistir especialmente en Colombia, este es un tema importante para las empresas de este país. Es decir, Colombia podría estar exportando muchísimo más, porque casi no exporta, alimentación, frutas, verduras, jugos. Eso hay una demanda increíble en China y no se está produciendo, no se está produciendo. Bueno, y ahora vamos a hacer un pequeño inciso en temas de e-commerce, ya que ustedes son especialistas. Aquí pueden ver, solo un paréntesis, la inversión china en Colombia, bueno, en todo el mundo. Pero la inversión china en Colombia, que ya ven que es pequeñita, sobre todo comparada con los países de su entorno, se produce en energía. ¿De acuerdo? Ustedes están vendiendo a China petróleo crudo y desperdicios de cobre y aluminio. Con todo el cariño les están vendiendo chatarra. No les están vendiendo ningún valor añadido. Y ustedes les comparan a los chinos casi un 40% más de lo que le venden. Es decir, la balanza comercial es muy deficitaria. Y el Ministerio de Comercio chino dice que el interés estaría en estos productos. Ustedes les tienen que vender chocolate, tabaco, azúcar, frutas, café, flores, verduras, y no lo estar haciendo. No les riño, simplemente lo digo, porque es una gran oportunidad para este país. Tienen ustedes una vía marítima muy directa con China, aunque esté lejos, es muy directa. El coste de llevar un contenedor a China ahora mismo es económico. Estamos hablando de 1.300 dólares. Y hay muchos distribuidores, muchos clientes en China que están esperando productos de Colombia. No únicamente energía. ¿De acuerdo? Bueno. Vamos, dedicamos los últimos minutos de la conferencia a dar un poco de pincelada sobre el tema del comercio electrónico. Que yo creo que es importante que conozcan las grandes cifras. No vamos a realizar una segunda conferencia en este tema. Quedará para otro día. Pero, simplemente para que tengan la idea. En China hay más personas conectadas a Internet que habitantes tiene Estados Unidos ahora mismo. ¿De acuerdo? Y va a crecer porque están desarrollando mucho la infraestructura de conectividad. China, además, es un país que ha pasado de no estar conectado al smartphone directamente. Muy poca gente ha pasado por el proceso de la computadora, etc. Están enganchados permanentemente a su smartphone. Y el gasto medio de compra es increíble. Increíble. Muchos consumidores jóvenes chinos ya han nacido comprando únicamente online. Únicamente. Aquí pueden ver un poco por porcentaje lo que más se compra en China. Online. Ahora mismo están a punto de llegar a más compras online que en tiendas. Por tanto, es increíble el tema del e-commerce. Y estas son las páginas principales. Esta es Tao Bao. Significa tesoro. Es del grupo Alibaba. El famosísimo grupo Alibaba que hace poco ha salido a bolsa. Y que parece que se va a comer el mundo. Y que los americanos están nerviosos porque Jack Ma, el fundador, ha dicho que va a abrir una oficina en Silicon Valley. Entonces todos se han puesto así como, ¿qué viene a hacer este? Y sirve de ejemplo de cómo funciona la cabeza china con internet. Nuestras páginas web tienden a la simplificación, a pocas cosas. En China no. Al contrario. Cada espacio en blanco está desaprovechado. Por tanto, hay que poner cuantas más cosas mejor. Y Tao Bao ha simplificado mucho. Porque antes era así. Esto es e-commerce en China. En internet. La oferta, la oferta. Es de locos. ¿De acuerdo? Pero es como ellos entienden. Porque aquí hay el mismo producto repetido 100 veces con diferentes precios. El chino lo que quiere es encontrar la mejor oferta. Tener la sensación de que ha comprado en el mejor momento. Y eso solo se consigue con portales que van rotando continuamente. Y con muchísima cantidad de oferta. Este es Beidou. Que es el Google de China. Muy pocos chinos utilizan Google. Muy pocos. Ningún chino utiliza Facebook. Como ustedes saben. Facebook no está en China. Tampoco está YouTube. Yo no puedo ver los goles del Barcelona en China. Porque no los veo en ningún sitio. Y Facebook se terminó el contrato y el gobierno chino no le renovó el contrato. Por tanto, tienen otras plataformas, otras páginas web, etc. Esto es Alibaba. Alibaba es una plataforma de e-commerce que vende más productos falsificados del mundo. ¿De acuerdo? Es un poco increíble. Ustedes van a Alibaba hoy. Se lo pasan bien un rato. Ponen zapatillas Adidas o zapatillas Nike. Y van a ver que hasta la cuarta página no encuentran el producto oficial. Todos son falsificaciones, historias y cosas raras. Pero bueno, son chinos, ellos sabrán. Y tiene gracia, ¿no? Porque está cotizando en bolsa como si fuera empresa normal. Aquí tiene un diagrama interesante. Que es cada plataforma que hay para cada una de las alternativas europeas. Es decir, QQ, muy importante. En vez de WhatsApp. WeChat. Bueno, cantidad de plataformas diferentes a las nuestras. Pero estamos hablando de 800, 600 millones de usuarios. Que las están utilizando a un ritmo increíble. Por tanto, no creo que sea inteligente decir. Hombre, pero no es universal como sí que lo es Facebook. Ya veremos. Ya veremos. En muchos países asiáticos están adoptando la plataforma china. No la plataforma occidental. Aquí viene un poco el ritmo de crecimiento de la población. En cuanto a la población que compra el internet. Esto va a seguir aumentando. Estamos delante de la mayor cantidad de consumo, de compra diaria en internet en China ahora mismo. Esto es el aumento de millones. Ahora estamos en 423 millones de personas que compran semanalmente algo a través de internet. Eso no se da ni en algunos países desarrollados de Europa. El potencial que tienen en China de estar enganchados al smartphone y comprar es increíble. Esto es un poco, bueno, lo que ha cambiado de la edad. Pero ya le digo, los consumidores en China que entran en el mercado de consumo, entran ya directamente comprando online. No pasan ni por la tienda. En la tienda compras el agua o las verduras camino de casa. Pero comprar un regalo, comprar un viaje, comprar lencería, comprar joyas, ya la compras directamente online. Y esto es un tema interesante con el que quería acabar. No sé si lo conocen. El 11 de noviembre. El Wangu Ye. Ustedes saben que es el Cyber Monday, ¿no? El Cyber Monday es menos de un tercio de lo que significa el 11 de noviembre en China. El 11 de noviembre es el día de los solteros en China. Solteros. Uno, 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 uno. ¿De acuerdo? Entonces, le tienes que comprar algo online, por internet, a tu novio o novia. O a quien quieres que tú seas tu novio o tu novia. ¿De acuerdo? Es el día del mundo que más se compra online. El año pasado se compró 9,3 billones de dólares en un día. En un día. El 11 de noviembre. ¿De acuerdo? Llevan cinco años batiendo el récord. El Cyber Monday famoso no llega ni a 4 millones de dólares. Y estamos hablando de un fenómeno casi mundial. Casi. El 11 de noviembre en China, esas cifras. ¿De acuerdo? Entonces, para que veamos un poco el potencial de esta gente. Y acabo. Por tanto, en China, el consumidor es inmaduro, el consumidor es infiel a nuestra marca, el consumidor no conoce nuestros momentos, maneras de uso de los productos. Y hay que entrarles con marketing digital, con e-commerce. En esta conferencia es muy habitual que alguien diga, hay que hacer publicidad. No hagan nunca publicidad en China. No hagan nunca. Es de locos. Yo contraté un anuncio en televisión y la televisión me dijo, mira, tenemos 13 canales, la CCTV, tenemos 13 canales, pero no le vamos a decir ni en qué canal ni a qué hora va a salir su anuncio. Dependerá de nuestra parrilla. Usted está loco. Usted está loco. Voy a estar todo el día mirando y, ¡ah, el anuncio! Por tanto, cada vez se gasta menos en publicidad tradicional en China, como es lógico, y se va más a smartphone, internet, banner y tal. El chino funciona sobre todo por una cosa, por recomendación. Si quieren que un chino compre algo, consigan que otro chino se lo recomiende. Es la mejor manera en que funcione ese mercado. Y eso en redes sociales es la solución para muchos productos y servicios. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya me he callo. Muchas gracias. Espero que haya sido interesante.